La Federación y el Estado continúan con las inspecciones por las zonas más afectadas, viendo principalmente el tránsito por las carreteras. Ingeniero Alejandro Lambrentón, que personalmente está supervisando los trabajos, son indicaciones del jefe del Ejecutivo, en el cual demos todo el apoyo, pero sobre todo toda la información de cómo podemos salvar en un corto tiempo la situación de las carreteras. La pregunta que usted me hacía, para que esté tranquila la gente, en esta semana se empieza a abrir ya una de las carreteras. Están evaluando la situación de la del siglo XXI, en el cual el tráfico pesado, a ver cuál va a ser la estrategia, pero para toda la mayoría de turistas van a tener la oportunidad de transitar por esas carreteras. 100 millones de pesos se destinarán a los campesinos que perdieron sus cosechas. La población también está siendo apoyada por la Secretaría de Desarrollo Social. Que hay un seguro de 100 millones de pesos. Entonces, la situación que me comentaba ayer Toño, tiene que estar tranquilos nuestros amigos campesinos, porque ante estas eventualidades, dice, bueno, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a auxiliar? Decirles que están evaluando. Me comentaba que por situaciones técnicas, hasta que bajen los niveles del agua, van a ver de qué tamaño fue el siniestro. Y en cuanto a los apoyos de desarrollo social, ayer también tuvimos comunicación permanente con el señor delegado, don Víctor Silva, en el cual nos comentaba que él personalmente está en contacto con los presidentes municipales, están llegando a hacer las solicitudes y él le dará el cauce correspondiente a las instancias que así se refiera. Sin mayores detalles, el delegado de la Secretaría de Gobernación informa que es la carretera que conduce de Lázaro Cárdenas a Morelia, la que está próxima a abrirse. Desde el día de ayer está pasando tránsito ligero por esta parte de la afectación, están buscando la manera en que el día de hoy ya empiecen a transitar los camiones de pasajeros y se está valorando si mañana o pasado mañana ya pasa el tráfico pesado. A partir de esa fecha se reanudan las corridas de los autobuses que salen de Lázaro Cárdenas a Morelia y viceversa. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.